Esta mañana la diputada nacional del Partido Popular, Carmen Navarro, ha visitado Villarrobedo para hablar sobre los recortes en servicios sociales, sanidad y educación del presidente Emiliano García Page. Navarro ha estado acompañada por la concejala del Partido Popular, Cristina García, que ha felicitado en primer lugar a la diputada nacional por su nombramiento como portavoz del Congreso de los Diputados en Asuntos Sociales. Por otra parte, Cristina García ha asegurado que nunca antes se había recortado tanto en servicios sociales como con el gobierno de Emiliano García Page. Ha puesto como ejemplo las escuelas infantiles de Villarrobedo, cuyo mantenimiento está subvencionado por la Junta de Comunidades. Ha denunciado García que el Partido Socialista se quejaba de que los populares recortaban en esta subvención, pero dice que actualmente con el PSOE el dinero de esta subvención es menor, a pesar de que hay más niños en las escuelas infantiles de Villarrobedo. Estos recortes, dice, no han sido solo en temas educativos, sino que se extienden en todos los ámbitos, y acusa también al alcalde Alberto González de ser cómplice de todos esos recortes, debido, dice, a que en el año 2011 las escuelas infantiles de Villarrobedo estaban subvencionadas con el gobierno del Partido Popular con una cantidad de 51.692 euros, dando servicio a 150 niños y recibiendo cada uno de ellos 344 euros. En 2015, con el gobierno ya del Partido Socialista, llegaban a las escuelas infantiles 51.307 euros de subvención, con un total de 52 niños que recibían 337 euros. Y en 2016 el número de niños se ha incrementado a 172, recibiendo cada uno 292 euros de los 50.300 euros de subvención de la Junta. Por tanto, afirma la concejala que el PSOE miente cuando dice que está aumentando las partidas presupuestarias y que están haciendo mejoras en todos los ámbitos, porque a la hora de la verdad no es así. Por ello, pide al alcalde coherencia política, crítica y, como defensor de lo público, que se vuelva a poner su camiseta verde frente a su jefe, García Page. Recorte sobre recorte que nos hace el señor García Page en las escuelas infantiles de Villarroledo. Cosa, cosa que critico tanto al señor García Page como al señor Alberto González. Defensor, según él, de la educación de las escuelas infantiles, etcétera, etcétera, pero que siempre le voy a decir que son palabrerías, que me lo demuestre con hechos, porque a la hora de la verdad se dedica a hablar, 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 hablar de él, entre comillas, de su película, pero no hace nada. Y es lo único que se les da bien, mentir, mentir y mentir. Por eso yo le pido al señor Alberto González que tenga coherencia política, algo que a él le encanta, que siempre nos pide, pues yo se la pido a él. Que critique esto, que se ponga su camiseta verde. Que no voy a dejar nunca de recriminárselo y de decírselo. Se lo diré una y otra vez hasta que lo vea con ella puesta delante de su jefe, el señor García Page. Por su parte, la diputada nacional Carmen Navarro recuerda que estos recortazos, realizados por parte del Ejecutivo de García Page sobre la educación de los más pequeños, ha sido posible gracias a sus cómplices de Podemos, que fueron, dice, quienes lo llevaron al sillón de Fuensalida. Navarro define la situación en la que el presidente está asumiendo a la región de preocupante y alarmante en materia de servicios sociales y dice que el presidente se ha vuelto a instalar en el Yo Invito, que tú pagas, con el que dejaron en su anterior etapa de gobierno socialista en la región una deuda de 3.000 millones de euros en la Consejería de Asuntos Sociales. Navarro se ha referido también a la nueva orden del presidente castellano manchego en servicios sociales, que dice, cargan la responsabilidad de la Consejería de la región a los ayuntamientos, por lo que ha pedido al alcalde Alberto González que manifieste su postura al respecto del pago del plan concertado y a la merma de financiación por parte de la Junta, aunque dice que a González le preocupa más lo que diga su jefe García Page que los propios vecinos de Villarrobledo. El señor González tendrá algo que decir al respecto sobre esta carga que ahora hace el Gobierno de Castilla-La Mancha sobre los ayuntamientos para el pago de ese plan concertado y esa merma de financiación que viene por parte de la Junta. Y yo creo que es que al final al señor González le preocupa más lo que dice su jefe y lo que manda su jefe que los propios vecinos de Villarrobledo. Esa es verdaderamente una pena. Y precisamente también le preocupan poco los trabajadores que están a disposición de los servicios de atención primaria, de los servicios sociales del Ayuntamiento de Villarrobledo. Que se preocupe más de los intereses de su pueblo, más que de lo que le dicta y del mandato que le hace llegar su jefe Emiliano García Page. También ha hablado la diputada sobre la subida de incremento salarial de los profesionales del tercer sector, anunciada por el presidente de Castilla-La Mancha. Sobre esto afirma que el Partido Popular piensa que es una mentira más lo que convierte a García Page en un presidente pinocho. El aumento de los salarios de los empleados del tercer sector, dice, lo están sufriendo las asociaciones sin ánimo de lucro en sus presupuestos, por lo que le pide Carmen Navarro al presidente que elabore bien los presupuestos de 2017 y que incremente verdaderamente ese 1% de salarios a trabajadores del tercer sector, porque dice, la oposición del Partido Popular no soporta más que siga mintiendo a todos los castellanos manchegos. Elabore bien el presupuesto de 2017, que se refleje ese incremento del 1% para los trabajadores del tercer sector, porque esta oposición del Partido Popular le está esperando. Y le está esperando porque no va a soportar que siga mintiendo más, tal y como los lleva haciendo estos 15 meses de gobierno, precisamente a todos los vecinos de Castilla-La Mancha, a todos los vecinos de mi provincia, Albacete, y especialmente también a todos los trabajadores de esas entidades sin ánimo de lucro de Villarrobledo, que son muchas gracias a la solidaridad de este pueblo y al entramado que hay asociativo y que presta servicios precisamente a los más dependientes, a los más discapacitados y a todos aquellos que lo necesitan. La diputada ha hablado también sobre sanidad, recordando que en este ámbito García Page no ha abierto la planta cerrada del Hospital de Villarrobledo, no ha hecho obras para poner en marcha el nuevo centro de salud, ni tampoco se han visto movimientos en el parking del hospital que anunció durante el Consejo de Gobierno itinerante celebrado en la localidad. Por el contrario, dice Carmen Navarro, que la realidad en materia sanitaria es que García Page tiene las listas de espera aumentadas, con datos maquillados, ya que han sacado la cirugía mayor sin ingreso de esas listas de espera y además estas suben en el tramo más largo de espera, con pacientes que esperan más de tres meses para una intervención y 180 días para una prueba diagnóstica, además de prohibir la contratación de personal sanitario y el cierre de una planta del Hospital de Egin, lo que demuestra, dice, que el presidente sigue recortando. Un Page que miente, un Page que tiene a la sanidad de Castilla-La Mancha completamente sumida en la miseria, un Page que su caos lo están sufriendo los pacientes, su caos sanitario lo están soportando los profesionales que una vez más, gracias a esa vocación de servicio que tienen y gracias a la profesionalidad de todos los profesionales sanitarios, están sacando adelante el trabajo, pero que desde luego el Partido Popular lo denuncia. Por último, Carmen Navarro ha instado al presidente Emiliano García Page a dejar correr cortinas de fuego, no mentir más y trabajar por cumplir las obras que ha prometido.